Buenas tardes y bienvenidos todos en nombre de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Hoy nos reunimos para seguir celebrando el 20 aniversario de nuestra Fundación General de la Universidad de Málaga. En este caso, con uno de nuestros programas favoritos que a la vista está, son los que mejores resultados tienen, los Dialogando. En este caso, nuestro tercer Dialogando, en esta celebración de nuestro 20 aniversario, dedicado a una cuestión de máximo interés como es la ciberseguridad. Para ello, tenemos a Chema Alonso, que creo que todos ustedes lo conocen y que será ahora, por supuesto, presentado por uno de los directores del centro que hoy nos acoge. Además, queremos dar las gracias a la Universidad de Málaga por la implicación que está teniendo con la Fundación en la celebración de nuestro 20 aniversario. Gracias, Gaspar, nuestro vicerrector de posgrado, por estar entre nosotros. Y, por supuesto, gracias a los dos directores del centro, tanto al director de la Escuela de Ingeniería Informática como al director de la Escuela de Telecomunicaciones. Gracias, Ernesto. Gracias. Sin más, les paso con el director Ernesto Pimentel, que también os dará unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Yo quería comenzar, primero, en el nombre de las escuelas que compartimos este edificio y este salón de actos, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Informática, en el nombre de las escuelas, como digo, y también en el nombre de los dos directores, de Fabián y el mío mismo, darles a todos ustedes la bienvenida. Y también quería comenzar felicitando a la Fundación General de la Universidad de Málaga, no solamente por la febrera, sino también por este tipo de eventos, de las ediciones, de esta serie de actos, dialogando, que creo que son una enorme idea por tres cuestiones. No solamente por el formato, que como ya se ha comentado, hemos estado comentando, es un formato fresco, un formato distinto, un formato que intenta evitar lo serio, lo formal de las clases o de las conferencias y discursos que se convierten en monólogos finalmente, sino también por la selección de personajes muy relevantes, con un interés por parte de, se ve claramente, por la asistencia a este acto y también por los temas seleccionados. Yo creo que efectivamente todo ello merece que felicitemos a la Fundación por este tipo de eventos, en particular esta serie de dialogandos. En particular, en relación con las temáticas, creo que esta que hoy nos ocupa, pues claramente es de enorme importancia, de vital importancia para los centros que aquí impartimos docencia e investigamos, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Televisión y la de Ingeniería Informática. La ciberseguridad claramente es uno de los retos que en la sociedad actual, en una sociedad caracterizada por lo que es la digitalización y la información, pues ofrece retos muy importantes que son necesarios abordar e ir avanzando en ellos para seguir avanzando en esta sociedad, como digo, de la información y de la digitalización. De hecho, todos conocemos que cada vez más las empresas, las instituciones necesitan almacenar, manipular, intercambiar, transmitir información y es una información, en la mayoría de los casos, muy valiosa y especialmente también con enormes necesidades de confidencialidad. Y esto exige, pues, que esa privacidad y esa seguridad, pues, se preserven y necesitamos, pues, efectivamente, ser capaces de que los mecanismos que permiten acceder a esa información y transmitirla, pues, también sean, de alguna forma, podamos preservar la seguridad y el que nadie pueda atacarnos. Por eso digo que la ciberseguridad es un tema que en este ámbito, y entiendo que, efectivamente, no es casualidad que este dialogando, pues, esté organizando justamente en estas dos escuelas. En concreto, todos sabemos que hay empresas que necesitan profesionales en este ámbito y es una de las dificultades que se están produciendo hoy en día en relación a este tema. No solamente necesitamos abordar nuevos retos y buscar soluciones nuevas, sino que también necesitamos profesionales que estén formados en este ámbito. De hecho, los laboratorios Karpetsky, que seguramente todos conocemos, por algunos de sus productos antivirus, pues, tienen estudios que muestran justamente la necesidad o las dificultades que las empresas tienen hoy en día para cubrir perfiles profesionales en este ámbito. Esta misma empresa tiene también estudios que muestran que el 72% de los jóvenes españoles, pues, ni siquiera saben de las posibilidades, ni se han planteado las posibilidades de profesionales que pueden dar una experiencia o una especialización en este ámbito. Y, de hecho, creo que la Universidad de Málaga y, en particular, estas escuelas, estas dos escuelas, pues, tenemos la responsabilidad de promover la formación en estos ámbitos. Para tener una idea de lo importante que es el avanzar en estos retos, podemos hacer referencia a estadísticas de muchas empresas que hacen estudios, en particular, seguramente conocerán los datos de G-Data Software, que es una empresa alemana dedicada a este tipo de cuestiones, que ha contabilizado, ha registrado cerca de dos millones de código intruso en el 2016, lo que ha supuesto un 33% de incremento sobre ese tipo de código malintencionado en el 2015. Pero lo preocupante es que en este trimestre de 2017, pues, estos números siguen siendo los mismos, de manera que se han contabilizado cerca de los dos millones de código malintencionado detectado, lo que supone, para que nos hagamos una idea, de la creación de un malware cada poco más de cuatro segundos, lo cual es algo… Entonces, necesitamos, efectivamente, buscar soluciones en este sentido. Y necesitamos profesionales que sean capaces de atacar estos problemas para que las empresas puedan, efectivamente, ser capaces de enfrentarse a los retos de una sociedad digitalizada y totalmente informatizada como es la actual. Y, bueno, creo que, justamente, este es un buen momento, un excelente escenario para conseguir que los estudiantes, pero no solamente los estudiantes de esta y de otras escuelas, pues, podamos tener un primer contacto, un conocimiento, motivarnos, conocer las tecnologías que hay alrededor, los problemas que hay alrededor de todo lo que es la ciberseguridad y, cómo mejor que de mano de uno de los mayores especialistas nacionales y, bueno, internacionales que tenemos y que es un enorme orgullo contar con él en España, ¿no? Y, nada más, simplemente darles de nuevo la bienvenida a todos ustedes y esperar que todos aprendamos, seguramente, mucho de esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, suscribir y apoyar los agradecimientos que tanto Patricia como mi compañero Ernesto Pimentel han realizado a la Fundación General de la Universidad de Málaga, que cumple 20 años de existencia. Y a mí me va a tocar presentar a Chema Alonso y a la periodista que lo va a entrevistar. Actualmente, Chema Alonso es el CDO de Telefónica. Por tanto, es el jefe y máximo responsable de la gestión de datos y ciberseguridad de una de las mayores compañías multinacionales en las telecomunicaciones. Además, reporta al presidente de Telefónica, a José María Álvarez Payete, y, por tanto, pertenece al comité ejecutivo de este gigante tecnológico. Previamente a este puesto, fue fundador y director gerente de Eleven Path, empresa filial de Telefónica Digital, centrada en la innovación y en la creación de productos y herramientas de seguridad, tanto para la propia Telefónica como para otros clientes externos. Con tan solo 24 años, creó Informática 64, compañía enmarcada en el ámbito de la ciberseguridad. Ha sido director de esta compañía y, por tanto, también trabajador de ella durante 14 años hasta que Telefónica la adquirió. A pesar de esta trayectoria profesional que yo estoy narrando, pues se trata de una persona que siente pasión por la tecnología informática, que le entusiasma el desarrollo de software y la programación y, por supuesto, le apasiona la investigación, encontrar puntos débiles en los sistemas de Internet y en los sistemas informáticos. Vamos, sigue siendo un hacker en el sentido que él dice que es un hacker, que todo el mundo debería de tenerlo en cuenta, no lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de un profesional respetado y reconocido por los expertos en ciberseguridad. Según estos, uno de los mayores logros de Chema Alonso es haber sabido explicar al gran público un tema técnico y complejo como es el de la ciberseguridad en Internet y en informática. Ya desde el punto de vista de formación académica, pues Chema Alonso es doctor en seguridad por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ingeniero informático por la misma universidad, ingeniero técnico de informática en sistemas, por la Politécnica de Madrid, universidad que finalmente lo ha nombrado embajador honorífico de la Escuela Universitaria de Informática, de la UPM. Esto es por lo que a Chema Alonso se refiere. En cuanto a la periodista que lo va a entrevistar, Susana Escudero, es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid y máster en Antropología Forense por la Universidad de Granada. Ha trabajado en el mundo de la radio desde 1992. Desde hace 14 años, está en Canal Sur Radio, en el Centro de Producción de Granada. Desde 2011, es la directora del programa de divulgación científica El Radioscopio, que realiza junto a Emilio García, que pertenece, a su vez, al Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC. Este programa se emite en Radio Andalucía de Información y en Canal Sur Radio. En cuanto a la divulgación científica se refiere, Susana Escudero, también con Emilio García, ha realizado otros programas divulgativos en el ámbito de la astronomía, como es Ocho Minutos de Luz y la serie El Platillo al Pujarreño. Ha participado en el programa de Canal Sur Televisión Conciencia, del que fue editora en su primera temporada. Resaltar, ya por último, que El Radioscopio ha recibido el premio de divulgación más prestigioso del país, el Prismas, en la categoría de Radio 2016. Por último, ya, sí me gustaría resaltar que también ha recibido el premio de periodismo Manuel Fonbea Escudero, de 2016, el premio de Ciencia en Acción, 2012, y el premio Defensor de Granada, 2012, de la Asociación de Prensa de Granada. Y por mi parte, nada más. Estoy convencido que no nos van a defraudar ni Chema Alonso ni Susana Escudero. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí. Yo estoy encantada de estar con Chema Alonso, yo sé que vosotros también. Y esto lo dije la última vez que estuve en dialogando, pero sé que soy la persona ahora mismo más envidiada de esta sala y fíjate, lo llena de gente que está. No creo, no creo. ¿Qué tal, hacker? ¿Cómo estáis? Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar un rato con Chema Alonso y en la parte final de este dialogando habrá un rato para que seáis vosotros los protagonistas y podáis hacerle algunas preguntas a Chema. Como os podéis imaginar, sois muchísimos, así que intentaremos organizarnos para poder contestar al máximo de preguntas posibles. Así que, si os parece, comenzamos ya. Y vamos a empezar con conceptos básicos, una ronda rápida, como los concursos de televisión, Chema, para hablar de cosas que tenemos que tener en cuenta muy claritas para comenzar a hablar de todo lo demás. Y en este caso hablo de mí, que, por ejemplo, estoy convencida de que soy la que menos sabe de informática de esta sala tan llenísima de gente que hay aquí. Vamos a empezar por el principio. definición de hacker. Ya se ha apuntado, ¿vale? Pero cuando los medios de comunicación, y fíjate tú que voy a poner el primer tachón en negro al mundo del que yo provengo, el de los medios de comunicación. Generalmente, cuando se utiliza la palabra hacker, se utiliza con un concepto muy negativo. Pero aquí estás tú para explicar lo que es un hacker. Bueno, no solo negativo, sino cuando sale en series, además tomamos drogas, tenemos síndrome de asperge, incapaces de acercarnos a las mujeres, ¿no? Siempre hay algo raro, ¿no? De hecho, parece como que te incapacitan socialmente. Y bueno, nosotros estuvimos en Telefónica, estrenamos la serie de Mr. Robot, y me hicieron un reportaje, ¿no? Y yo les explicaba que eso no era un hacker, que eso era un hacktivista que trabajaba de pentester, ¿no? En una empresa de seguridad. Es un hacktivista. Para nosotros, un hacker es alguien con pasión para hacer cosas nuevas, ¿no? Para llevar la tecnología a límites más allá de donde se creó inicialmente. Los más conocidos, como digo yo, son siempre los de seguridad informática, porque son los que buscan los fallos a los sistemas de protección, etcétera. Pero hay hackers en un montón de disciplinas, ¿no? Gente que hace cosas fantásticas. A mí me encantó uno que hizo un escáner de redes Wi-Fi poniéndoselo en el collar de su perro, ¿no? Entonces, soltaba al perro por la ciudad e iba haciendo un mapa de las redes Wi-Fi, ¿no? En alámbricas. Entonces, para nosotros no tiene un concepto negativo. Yo esta semana he tenido la suerte de estar en Estados Unidos y estaba visitando Facebook. Y el campus de Facebook es muy divertido porque la plaza central del campus se llama Hacker Square. De hecho, tienen un logo que es The Hacker Company, la compañía de los hackers. Y hacen algo que hacemos muchos en el mundo de informática. Son hackatones. Durante un tiempo hacer nuevas cosas. Nuevos hacks, nuevas herramientas y tal. Y tuvieron uno que me encanta que lo podéis buscar todos en Internet. Si buscáis Hacker Square en Google Maps a un grupo de hackers se le ocurrió pintar en el tejado con baldosas blanco y negro un QR code para que desde el aire tú puedas escanear el techo del edificio de Facebook y te lleva al repositorio de open source. Para nosotros eso es fantástico, ¿no? Es muy divertido. No tiene nada que ver con los cibercriminales que generalmente son personas que no están descubriendo nada sino utilizando técnicas que tienen muchos años y que han descubierto otros. Y en este caso son hackistas. Gente que lo que está interesado es en reivindicar sus ideales y no en la técnica en sí. Que conozcan la técnica o que sean buenos o peores es indiferente. Lo que les interesa es el ideal por el que ellos... No deja de ser una herramienta como podría ser cualquier otra. Tú lo has dicho los hackers estáis más cerca del mundo académico que de lo que nos podríamos pensar ¿no? Porque de hecho se publican papers sobre seguridad informática realizáis congresos científicos sobre seguridad informática e incluso como es el caso llegáis a asesorar a los grandes grandes a las grandes administraciones las grandes empresas el caso tuyo telefónica pero incluso los gobiernos. Esta es una noticia que hemos escogido de hace muy poquito la fecha es 16 de abril dice a estos hackers les pagan por vulnerar los sistemas del Pentágono. El Pentágono ha abierto la capacidad de que hackers sean capaces de buscar cuáles son los agujeros del sistema para poder repararlos. Ahí están los hackers buenos. Bueno yo siempre suelo decir que cuando te conectas a internet si no haces la auditoría de seguridad alguien te la va a hacer gratis ¿no? Y no te va a gustar El Pentágono como cualquier otro pues tiene partes expuestas a internet y contrata auditorías de seguridad eso lo hacen todo ¿no? Pero es más significativo por ejemplo que cuando llega Obama el presidente Obama pues nombra a uno de sus ciberzares de ciberseguridad y coge a Darth Tangel que es Jeff Moss el creador de Black Hat y de DevCon que es un hacker archiconocido ¿no? Pero todas las empresas tecnológicas y todas las organizaciones pues están contratando hackers de hecho las conferencias de hackers siempre está el estamos contratando estamos contratando y grandes hackers como Moxie Marlins Pai pues fue el director de seguridad de Twitter luego fue el que ha hecho el cifrado de WhatsApp con su empresa Whisper System o tienes a a Charlie Miller que es doctor creo que es en matemáticas y que ha sido responsable de seguridad de Twitter ahora es el responsable de seguridad de Uber publica todos sus papers y es famoso por hackear los coches los Chrysler o por ser el primero que hackeaba los teléfonos iPhone para nosotros es algo que tiene mucho mérito porque no es fácil y por eso se publican papers y tiene estudios muy sesudos sobre lo que se ha hecho Esto podría ser un ejemplo de los buenos y estos son los malos a los que tú antes también has hecho alusión ciberdelincuentes es una noticia también muy recente en este caso es del 12 de abril el Parlamento Británico alerta de una posible injerencia extranjera en el referéndum del Brexit de hecho si leemos la noticia apunta a que se cree que Rusia o China podrían haber estado detrás de un ataque que hizo que se cayera la web de votación del Brexit los 100 últimos minutos para votar aunque eso sí dicen los británicos eso luego no influyó nada en el resultado esto estamos hablando de otra cosa diferente Chema Sí bueno hablamos de ciberespionaje y ciberguerra y tal llevamos muchos años con esto es de ilusos pensar que en un nuevo campo de batalla como es internet donde tú puedes hacer un ataque y además negar que tú has hecho el ataque los países no fueran a utilizarlo ya vimos desde la operación Staxnet donde se consiguió tumbar una central de enriquecimiento de uranio en Irán por medio de un pendrive pues todos los gobiernos de todos los países han empezado a invertir en equipos especializados de ciberespionaje y de ciberataque y tiene la ventaja de que cuando haces una operación cibernética pues en primer lugar no expones vidas humanas que es algo muy doloroso sobre todo para los responsables políticos tener que recibir el cadáver de un compatriota por una operación fallida y en segundo lugar lo pueden negar y en el mundo de las leyes de la guerra porque nosotros los humanos somos tíos muy ordenados y tenemos un manual de cómo nos hacemos la guerra pues tú tienes que responder con una fuerza igual o proporcionada al ataque que has sufrido siempre y cuando no haya duda de la atribución de la agresión y cuando hablamos de ciberguerra pues como lo pueden negar pues no hay atribución y como no hay atribución no puedes responder públicamente entonces lo que hacen es que se atacan unos a otros y llevamos muchos años en una guerra fría pero más de una década en una guerra fría donde se están atacando todos los países todos con todos y con las revelaciones de los documentos famosos de la NSA que salió que sacó a la luz y los procedores nouden pues hemos visto que a pesar de que los chinos y los rusos son siempre los que salen como los malos pues que son todos y que algunas naciones como Estados Unidos pues han sido especialmente beligerantes con esto vamos a seguir no hay privacidad en internet esto es otro de los conceptos básicos que tenemos que tener claros Chema bueno estamos en un nuevo modelo de sociedad que tenemos que descubrir y cada generación va decidiendo la manera en la que se quiere en la que se quiere relacionar con el resto de las personas contemporáneas y hoy en día si yo pregunto aquí venga va ¿cuántos tenéis Instagram? ¿cuántos tenéis Whatsapp? ¿cuántos está en Facebook? ¿Snapchat? ¿cuántos tenéis sois esta la de Happen? ¿cuántos tenéis Happen? no aquí ya os he pillado ahí ya no Snapchat también ha tenido pocos seguidores ¿eh? Sí Snapchat ha tenido no Snapchat está bien al final estamos en un mundo donde relacionarse se hace públicamente y la gente se hace fotos y lo sube y comentan y quieren likes y más followers y tal ¿no? de hecho hay una cosa que me hace mucha gracia y es para la nueva generación de los que son menores de 18 años Twitter es de es de viejunos porque Twitter es o sea no Facebook ya Twitter es de viejunos Twitter es de viejunos claro Twitter es de viejunísimos ¿por qué? antes yo soy vieja que ni lo sabía en Twitter en Twitter no puedes hacer el tonto tú en Twitter pones un chiste no sé qué y te machacan o sea Twitter es peor que tus padres o sea tu Twitter haces una broma lo que sea y te machacan eso ha sido machista no sé qué yo en Twitter no pongo nada o sea en Twitter pongo mis artículos y no pongo nada y luego en Twitter tiene el problema de que ser relevante es muy complicado hoy en día tener muchos followers es muy complicado para la gente que empieza etcétera con lo cual pues si no puedes lo que han hecho es ignorarlo y las nuevas generaciones están buscando nuevos medios de comunicación dicho esto todo se basa en internet e internet no se creó como un sistema hiper seguro los protocolos de comunicación no estaban pensando en los modelos de ataque o el sistema beligerante que tenemos hoy en día estaban pensados en resolver un problema que era la comunicación resolver un problema de comunicación y cuando vemos el estándar TCP y IP pues no tiene nada que ver con lo que necesitamos hoy en día de seguridad donde necesitamos no repudio cifrado cifrado extremo a extremo cifrado a nivel de máquina para que no te hagan un man in the middle a nivel de aplicación y te puedan hacer un ataque que te craque con los sistemas de cloud computing porque el cifrado es inseguro entonces no se pensó para ser hiper seguro y tiene muchos puntos de fallo tenemos puntos de fallos con los nombres de dominio DNS donde solo era una organización y que pertenecía a Estados Unidos y vimos que cuando tuvimos el caso de Wikileaks pues el gobierno de Estados Unidos se fue al DNS y borró a Wikileaks de internet o tenemos puntos de fallos como son los backbone que conectan las redes hemos visto que con las filtraciones de Edward Snowden pues han estado pinchando en Londres el cable submarino y podían acceder a todo el tráfico es decir que internet no se creó de esa forma ahora ¿quiénes son los que están preocupados en eso? pues depende si lo que te preocupa es la privacidad a nivel de país estamos hablando de ciberguerras y lo que te preocupa a nivel de privacidad personal es mentira ¿cuántos tenéis Facebook aquí? a la gente no le importa todos sabéis que es una empresa americana y que vosotros no pintáis una mierda en las decisiones de seguridad porque no votáis en Estados Unidos todo eso lo sabéis al final yo tengo Facebook y yo adoro Facebook pero yo creo que el concepto de privacidad ha cambiado mucho confías en que la empresa va a tratar bien tus datos y la gente lo hace en la nueva sociedad es un debate muy amplio vamos a seguir cuidado con las wifi pobre wifi sobre esto también podríamos estar hablando tres días pero yo creo que eso sí que es un concepto que medianamente hasta los muy torpes sabemos no te puedes enganchar a cualquier wifi libre que esté en la calle porque esa es una vía de entrada hacia tu equipo y hacia tus cuentas a ver cualquier red cualquier medio compartido es es un medio compartido sea la wifi o sea una red con cable o lo que sea ¿no? es es un medio al que por el que tú estás enviando tus señales y lógicamente pueden ser interceptadas y pueden ser manipuladas etcétera tan peligrosa es una red wifi abierta como una red wifi personal con un sistema inseguro de 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 cifrado como una red wifi tuya donde le hayas dado la clave a todo el mundo o sea es exactamente el mismo problema y da igual que sea wifi que sea cableada que utilices incluso sistemas de anonimato y me hizo mucha gracia porque en internet tú preguntas ¿cómo ser anónimo en internet? y lo primero que te ponen es monta un proxy conéctate a un proxy anónimo no sé si habéis leído esto de conéctate a un proxy anónimo ¿alguno se ha conectado alguna vez a un proxy anónimo? sí en el año en el año 2012 o algo así nosotros se nos ocurrió montar un servidor en internet que era un proxy anónimo y lo publicamos ahí y en el proxy ponía no te conectes a este proxy que te vamos a te vamos a capturar todo el tráfico las contraseñas y tal y da igual lo publicamos en internet la dirección IP rápidamente se conectaron miles y miles y miles de personas que nos regalaban sus contraseñas sus usuarios y tal al final hay un concepto en seguridad que es man in the middle el nombre en el medio y si tú puedes hacer un man in the middle en la red wifi en la red cableada o incluso a miles de kilómetros porque el usuario se quiere conectar a tu servidor proxy o a tu servidor de redes privadas virtuales pues es inseguro entonces hay que tener mucho cuidado con la red a la que te conectas y por supuesto intentar llevar siempre cifrada siguiente cuidado con el ojo que todo lo que lo ve tapa la webcam de tu ordenador o ponte sexy para salir en internet constantemente aunque estés limpiando en casa he de reconocerlo me quedé a cuadros cuando te vi contar esto dije pero bueno si mi ordenador está aquí que estoy yo que no estoy haciendo nada con la webcam me da igual la webcam puede que sí que esté haciendo algo la webcam puede hacer que puede estar viéndote de hecho la webcam es para que te vean a ti no es para tú ver a los demás es para que te vean a ti a mí me llamó la atención yo llevaba la webcam siempre tapada de los portátiles de hace muchos años y muchos hackers la llevan tapada y recuerdo no se me olvidará estaba sentado para ir a no sé si era a Bilbao o algo así en el aeropuerto de Barajas tirado en el suelo y me llega un tío y me dice ¿por qué tienes ahí una tirita? y digo no para tapar la webcam y dice ¿por qué? y digo porque trabajo en seguridad informática y trabajando en seguridad informática ¿taco a la webcam? evidentemente porque sé todo lo que te pueden hacer y hay gente que dice no porque la lucecita te sale la lucecita todo son medidas de seguridad que son tecnología y que se buscan la forma de saltársela y hay muchas formas de saltarse la lucecita me hacía mucha gracia los Mac porque la webcam estaba por el canal USB en los Mac antiguos entonces encontraron cómo deshabilitar la señal el canal USB para activar la webcam sin que se viera la lucecita de hecho cuando hemos visto los documentos de la NSA lo que recomendaba a los espías a todo el gobierno de Estados Unidos era deshabilita la webcam y deshabilita el micrófono porque te pueden espiar entonces pues bueno yo le pongo la tirita ahora se han puesto de moda los sistemas estos de tapar la webcam para estar seguros pero yo creo que casi todo lo tenéis tapado ¿tenéis tapada la webcam? sí, ¿no? eso es peor los chicos que vienen que vienen por la noche de fiesta y se meten en chalrulot y ligan y luego le graban que eso sí que es una pena que les extorsionan que hay auténticos profesionales para eso importante tienes que darte cuenta de una vez tu teléfono móvil es en realidad un ordenador bueno y además muy potente muy potente de hecho te puedo asegurar que más potente que el que tengo yo en el trabajo que va a pedales por debajo de la mesa sí, bueno creo yo venía esta semana nosotros estamos trabajando en Telefónica con Cognitive Services y con Inteligencia Artificial que para nosotros es el presente ya todas las empresas están trabajando con esto y las que no estén trabajando con esto se van a quedar desposicionadas en breve y nosotros utilizamos servicios Cognitive para poder tirar de los entornos de Deep Learning sin necesidad de tener que montarnos las redes neuronales etcétera y esta semana estábamos en la conferencia de Facebook y Facebook va a lanzar los servicios Cognitive van a estar corriendo en tu ordenador de tal manera que vas a tener visión artificial en 3D y vas a poder hacer augmented reality en 3D con el dispositivo móvil en real time en vídeo a 30 frames por segundo y es Dios mío cómo lo hacen y es que los teléfonos hoy en día son una auténtica pasada y sobre todo la cantidad de sensores que llevan hay un montón de papers de hackers que son capaces de sacarte la contraseña por cómo se mueve el acelerómetro y el giroscopio cuando tecleas en la mesa por la vibración cosas que son increíbles es un ordenador y tienes que protegerlo tienes que tener cuidado de él y sabe mucho más de ti de lo que tú de lo que tú te imaginas y esto es súper importante yo no soy interesante a mí quién me va a coger mi contraseña si yo mi vida no es interesante yo para quién yo no le importo a nadie esa es la primera vía por la que pueden entrar los problemas sí bueno todo en internet todo tiene un valor tu ordenador tu equipo tiene un valor porque puede ser parte de una botnet y se puede utilizar para tumbar internet como hemos visto tus datos personales pues lógicamente se venden se comercializan con ellos con la base de datos y luego hay una cosa que es un concepto que muchas veces la gente no entiende cuando hablamos a nivel micro pues a lo mejor una persona puede decir pues bueno pues me he infectado el ordenador lo borro me han robado mis datos ¿qué más me da? si no tengo dinero bueno pero cuando vamos a nivel macro y vemos que hay gobiernos que están espiando masivamente a todo un país estamos hablando de que tienen capacidad para influir en las decisiones económicas en que vaya bien la balanza de pagos en que le vaya bien a las empresas de ese país y si le va bien a las empresas de ese país habrá más riqueza en el país y tendrás mejores puestos de trabajo con mejores salarios de hecho una de las cosas que decían los documentos que filtraba Edward Snowden es que querían incidir en tiempo real en las decisiones que se tomaban en las reuniones del G7 y del G20 para que afectaran positivamente al gobierno de Estados Unidos de hecho es increíble porque cuando se publican esos documentos ese mismo día siguiente al día siguiente estaba la reunión del G7 en Londres y salen en la portada de todos los periódicos Barack Obama y Vladimir Putin sentados y la foto es espectacular si tenéis internet buscar Vladimir Putin Obama G7 como están mirando cada uno para el lado bastante enfadados por eso entonces al final no te afecta a nivel micro pero a nivel macro hace que tu vida sea peor porque no le va bien a tu entorno socioeconómico y a ti te afecta lógicamente vamos con el siguiente bloque el dedicado a las contraseñas indescifrables las contraseñas no son seguras por seguridad por defecto Gemma Dixit sencillamente en Google se pueden encontrar contraseñas las contraseñas son algo que hay que eliminar todas estas son frases que he sacado salidas de tu boca a ver la contraseña es algo que se supone que es un secreto compartido entre el ordenador y tú entre el servidor y tú que además se utiliza para autenticarte remotamente y tiene la característica de que cualquiera que se la sepa eres tú entonces en el momento que la tecleas se la estás diciendo a tu teclado se la estás diciendo a tu ordenador se la estás diciendo a la red se la estás diciendo a una cámara que te vea desde arriba se la estás diciendo por vibraciones al teléfono móvil que tengas al lado y se está almacenando en la base de datos es decir que si alguien accede también a la base de datos pues también se la puede llevar etcétera así que si alguien empieza que con una contraseña por ponerla compleja o sencilla es más segura pues no tiene ningún sentido de hecho si te pueden robar una contraseña de seis caracteres o de ocho caracteres en un servidor en internet es que las medidas de seguridad que tiene ese servidor son nefastas porque para robar una contraseña de internet de un servidor remotamente tendrías que hacer un número de peticiones que tendría que levantar todas las alertas de seguridad te tendrían que bloquear la cuenta la dirección IP es imposible y si alguien se puede llevar la base de datos y descifrarla en almacenamiento es que el servidor no está haciendo bien las cosas entonces si te van a robar la contraseña no es porque la vean a descifrar sino porque la van a leer porque la van a leer por la red wifi porque la van a leer en el teclado etcétera por eso lo que intentamos es siempre utilizar dos o tres factores de autenticación lo ideal para autenticarse dicen que es la combinación o pensamos que es la combinación de tres factores que es algo que sabes que es el famoso pin algo que tienes y algo que eres para que la suma de esos tres factores haga muy complicado el que te puedan robar la identidad dicho esto cuando nosotros y me podía tirar horas hablando de identidad que me gusta mucho cuando miramos cómo se debe gestionar la identidad o cuáles son los sistemas de autenticación que tiene que tener una plataforma hay que medirlo en cuatro factores que es usabilidad robustez compliance y usabilidad robustez compliance y me falta uno y me falta otro más y universabilidad es decir cuánta gente tiene acceso a ese sistema de identidad y cuando haces un sistema de autenticación tienes que darle al usuario tantas posibilidades de autenticarle como sea posible para cumplir esos niveles de requisitos y que sea el usuario el que decida para que le sea más cómodo pero desde luego contraseña usuario y contraseña compleja y usuario y contraseña simple en un servicio de internet va a ser igual de sencillo salvo que pongas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis que es la primera que prueba a todo el mundo y que dice Sheldon Cooper que esa no es una buena contraseña esa no es una buena contraseña conocí a alguien que ni siquiera sabía cuál era su contraseña la había generado automáticamente con una cantidad inmensa de cifras y letras estos tienen síndrome de Aperger lo copiaba en un pen y cada vez que iba a entrar a cualquiera de sus cuentas introducía el pen copiaba y pegaba ni siquiera se lo sabía sí, pero bueno que no es necesario o sea en un servicio de internet puesto en una contraseña que recuerdes más o menos más o menos difícil de que alguien te la averigüe aunque tenga un mínimo de complejidad y con un sector un segundo factor de autenticación es infinitamente más robusta que una contraseña si de alguna vamos a seguir como tú decías hay otros modos de autenticación pero son seguros aquí tenemos la biometría sí una noticia del 29 de marzo también las transacciones móviles con autenticación biométrica superarán los 650.000 millones de dólares va a suponer un un cambio bestial o sea de 14.200 a 655.000 millones la cifra que va a suponer esto estamos hablando de algo más que de economía realmente las biometrías crees que pueden ser una buena solución de autenticación bueno es una medida de autenticación útil y es cómodo mucha gente lo tiene por comodidad la biometría pero si te paras a pensar cuál es el nivel de seguridad que tiene una tarjeta de crédito inicialmente es bastante triste no sé si habéis viajado que os han hecho lo de la copia del numerito así con la calcamonía que te calcan el número porque era la forma en la que se pagaba un número y un código y eso era como funcionaba lo que se hace es después se controla el fraude para ver si con ese número está habiendo fraude o no para hacerlo y yo siempre cuento la historia de que si me hubieran seleccionado a mí para hacer el modelo de riesgos de seguridad en Twitter jamás jamás se me hubiera ocurrido que el modelo de riesgos es que un usuario le tirara una foto a su tarjeta de crédito y la publicara en un tweet y te juro que la gente lo hace hay hasta cuentas de Twitter que puedes seguir para buscar tarjetas de crédito y en tiempo real te lo ponen y el último ha sido muy gracioso porque además le preguntan oye ¿me puedes decir el numerito por detrás? y lo dice ¿por qué? ¿es importante? sí es para ver si el color o sea que la medida de seguridad cuando ponemos una medida de seguridad siempre hablamos de una gestión del riesgo los bancos están pensando en quitar el usuario y la contraseña para cuando accedas y que ya por la información de tu conexión saben que eres tú etcétera y solo te piden determinadas medidas de seguridad cuando vas a hacer determinadas operaciones porque al final tienes que poner una medida de seguridad acorde al riesgo no vamos a poner aquí una puerta blindada antitanques seguro que se puede tirar esa puerta pero no tiene sentido entonces la biometría es una buena medida de seguridad para muchos entornos y utilizándola como segundo factor de un pin o un password más la biometría suele ser muy convenient bueno yo lo has dicho pero por recopilar un poco Chema Help todos tenemos que utilizar contraseñas todos tenemos que que consejos nos puedes dar para hacerlo de la forma más segura posible bueno yo lo que yo le digo es ponte un gestor de contraseñas y un segundo factor de autenticación a todos yo tengo yo no yo tengo segundo factor de autenticación en todos los sistemas para todos absolutamente y las contraseñas intento poner contraseñas que recuerde de cada uno de los sistemas y si no tú utilices un gestor de contraseñas pero siempre con un segundo factor de autenticación porque si el gestor de contraseñas te roba la base de datos del gestor de contraseña o aparece un fallo en LastPass o en OnePassword etcétera pues te quedarían todas tus credenciales expuestas mientras que si tienes un segundo factor de autenticación es más seguro ¿Recomiendas alguno en especial? Bueno Latch por supuesto que lo hemos hecho nosotros Latch vamos allá y es gratis ya hemos hablado de ella pero como decíamos hay tanto que hablar de la wifi de esa amante rencorosa en primer lugar la wifi es la puerta de entrada como decimos y no solamente las wifi públicas que tienen a las que tenemos acceso todos ya lo has dicho antes incluso la de casa si no la tenemos bien configurada podemos creer es mi wifi soy el único que tiene la contraseña aquí estoy muy seguro ni siquiera así bueno la wifi tiene la ventaja además para un atacante es que remotamente pueden acceder a ella se puede atacar desde mucha distancia son famosos los rifles estos que se conectan a 100 metros 200 300 un kilómetro hasta 10 kilómetros se pueden conectar y lógicamente si tú no tienes bien configurada bien robusta tu red puedes tener un problema de seguridad sin saberlo estamos hablando de ataques dirigidos esto normalmente nosotros le ponemos especial cuidado sobre todo a gente que son objetivos objetivos del cibercrimen etcétera y le ponemos mucho objetivo pero puede ser cualquier cosa yo estaba la última que yo estaba haciendo era utilizando el bluetooth utilizando los sistemas bluetooth para robarle los teléfonos y la agenda de contactos y la lista de llamadas y todo al iphone simulando que eres un altavoz el típico altavoz tenéis altavoz bluetooth este te conectas y escuchas música ¿habéis hecho alguna vez esto? te conectas y escuchas pues si lo haces con un iphone no te pide ningún permiso al altavoz y el altavoz se puede llevar todo a tu agenda y todo hemos publicado dirty tooth se llama tenéis el vídeo en internet o sea que no solo la wifi sino cualquier cualquier conexión tiene un riesgo ¿no? también hablando sobre las wifi memoria de elefante no memoria de wifi cada vez que nos conectamos a una wifi esta queda registrada para siempre en nuestro teléfono móvil y si queremos borrarla tenemos que seguir estando dentro del rango de esa wifi imagínate que yo me he conectado en Palencia jamás podré borrarme de esa wifi hasta que no vuelva allí bien eso es en el en el iphone ¿no? el iphone para eso es bastante bastante malo de hecho hay un hacker español muy muy famoso que es Raúl Siles que es uno de los mejores pues Raúl hizo hasta una herramienta para ayudarte a a borrarlas ¿no? tenía lo que hace es ponerte todas las redes falsas cerca y ya las las puedes ir borrando pero es peor porque si se llaman si tienen el mismo nombre y en la misma contraseña te pueden se conecta automáticamente ¿no? con lo cual es son ataques que se llaman de rogue wifi te pueden te lo pueden suplantar yo creo que le tenemos que dar una vuelta a como a como gestionamos las redes wifi la seguridad de las redes wifi y como las montamos porque todavía hay mucho que mejorar en ese apartado y sin embargo es una de las tecnologías que más utilizamos ¿no? hay mucha gente que ya no se conecta a ninguna red cableada y todo el tiempo va con su portátil y su teléfono con la wifi tenéis mucho trabajo en este campo vamos con otro bloque el track 4 es yo estoy protegido tengo Apple y viene otro que es todavía más chupi y dice pues yo más que uso Linux ¿realmente son más seguros Apple o Linux que el entorno Windows? bueno a mí me esto ya es un debate que ha pasado muchos años llevo muchos años ya con esto y a mí me da mucha mucha rabia porque me daba mucha rabia este debate porque al final lo que hacía era ridiculizar el trabajo de un ingeniero ¿no? al final lo que busca es una recetilla ¿no? busca una recetilla pues si tiene Firefox y el Linux el Mint con el kernel no sé cuántos y pone no hombre no existe una recetilla si alguien piensa ¿existe una recetilla perfecta de un software? no de hecho con la profesionalización de la búsqueda de vulnerabilidades y las técnicas de FASIM pues vemos que aparece la nueva versión de Chrome y arregla no sé 90 fallos de seguridad en una versión de un mes o que te sale la nueva actualización de Oracle y arregla 280 vulnerabilidades ¿no? esto es algo muy común ¿eh? las cifras están en estos números no están en menos están en estos números y al final es porque codificar de forma segura es muy complicado y no hay nadie ni Microsoft ni Linux ni Apple que te garantizan que no vaya a haber fallos de seguridad y es que es muy complicado garantizar que un código es seguro es prácticamente imposible tú puedes garantizar que un código hace lo que tiene que hacer porque si le das los parámetros de entrada que tú esperas y salen los resultados de salida que tú esperas pues lo hace pero lo que no puedes garantizar es que con un conjunto de parámetros de entrada no esperados van a suceder cosas controladas y luego sobre todo que tú programas en C o en Java o programas en C Sharp o programas en en Go o en Python o en lo que te dé la gana y eso después lleva por debajo capas de software yo pongo el ejemplo más sencillo que es un hola mundo en C si lo compilas con un compilador o lo compilas si lo compilas con el GCC y lo compilas con el Visual Studio el binario es diferente y luego cuando se ejecuta sobre diferentes hardware van a ejecutarse partes distintas entonces es que puede ser que un mismo programa sea vulnerable o no dependiendo de cómo lo has compilado y hemos visto casos muy curiosos como que han aparecido fallos en el GCC en el compilador hubo uno muy gracioso que tuvieron un bug en el optimizador en el proceso de optimizador del binario donde pues le dabas un código C y el optimizador lo compilaba y el optimizador lo que hacía era para que fuera más rápido le quitaba las medidas de protección contra explotación de memoria y pues bien iba más rápido pero estaba inyectando fallos de seguridad constantemente entonces no hay no hay una no hay una tecnología que no tenga fallos de seguridad y lo que tienes que hacer es gestionar el riesgo y tomar las medidas adecuadas para que en el caso de que haya un fallo desconocido que te afecte pues se funcione mejor la mitigación lo tengas más protegido pues hablamos de tecnología de seguridad de antivirus póntelo pónselo a lo mejor mucha gente como estoy mayor ni siquiera sabe a qué me refiero a la famosa campaña del póntelo pónselo vamos a hablar de los antivirus esto también está sacado del confidencial del 10 de abril obsoletos e inseguros por qué tal vez ya no necesitas un antivirus en tu ordenador en este en este artículo que es además bastante largo se habla directamente de que quizá los antivirus sean una puerta de entrada directa a tu sistema que seas quizá mucho más vulnerable si tienes un antivirus y que incluso se recomienda que grandes empresas ni siquiera utilicen antivirus ya bueno mis amigos del confidencial utilizan titulares muy chulos otra para la prensa tienes razón sí y además me hace mucha gracia porque en el confidencial siempre que me entrevistan me ponen una foto donde salga mal no les caes bien no, me llevo bien con ellos y tal pero bueno es parte de la gracia de conseguir el click que te vengan a ver a ver las tecnologías de seguridad valen para lo que valen no hay ninguna tecnología que solucione el 100% de los problemas de seguridad ninguna yo siempre pongo el caso de cómo hacerte rico creando una tecnología de seguridad y lo hago de la siguiente manera busca una tecnología del pasado que tenga un límite por ejemplo imagínate que estamos hablando de un casco de moto ¿vale? el casco de moto entonces te coges el casco de moto te lo pones y luego agarras un puñal y te lo clavas en el pecho y dices vaya mierda de casco que no me ha protegido ¿no? ¿vale? entonces luego te inventas una nueva medida de seguridad que arregle esa situación ¿no? por ejemplo un casco con un medallón aquí de oro ¿no? y le llamas le pones un nombre cool por ejemplo el helmet and heart head and heart protection ¿vale? le pones súper chulo influyes para que creen un cuadrante mágico en Gartner ¿no? y vendes la empresa y te forras a ver los antivirus son herramientas muy útiles para detectar el el noun malware es decir para detectar cuál es el malware conocido que se está utilizando masivamente ¿vale? para el malware que se está utilizando masivamente el cryptolocker o un nuevo mucha de la gente que coge el ransomware es porque no tiene un antimalware bien configurado con protección en tiempo real porque en el momento que se aparece la primera muestra de un ransomware las casas de antivirus lo firman y ya está dicho esto si lo que estás hablando es para que alguien te prepare una pieza de malware especialmente diseñada para ti o para tu empresa ya no estamos hablando de virus ni de malware en general estamos hablando de ataques dirigidos de apts entonces por supuesto los antivirus no valen para nada porque ya me voy a ocupar yo de que la pieza de malware no funcione con tu antivirus ¿vale? y aparte de esto por supuesto es lo que hacía en referencia aquí como todo como todo software pues es susceptible de tener vulnerabilidades y si aparece un fallo de seguridad en el antimalware en el antimalware pues alguien lo va a poder explotar y tomar control de tu máquina exactamente igual que si aparece un fallo de seguridad en el driver de la impresora en el driver de SMB de gestión de archivos por red como hemos visto ahora en el caso de Shadow Brokers o en el FTP o en el ELEASE o en el servidor Apache o en lo que sea ¿eso quiere decir que tienes que dejar de utilizar todos esos servicios? no eso quiere decir que tienes que actualizar los leches y ya está o sea que sí que nos lo ponemos y actualizado hay que actualizar software poner un firewall un antimalware gestión de permisos de usuarios crear las ACLs hacer backup desconectado utilizar VPN lo que hacemos todos los días lo habéis hecho todos un poco o cuatro veces esta semana lo que yo estoy diciendo es que al final que la gente tiende a trivializar esto buscando recetillas no, los antivirus no valen para nada no lo uséis por favor ¿me habéis entendido o no? vosotros estáis haciendo ingeniería ¿no? no estáis haciendo charleta de bar ¿no? ingenieros vamos con el siguiente bloque que es una de las cosas que más importan la pasta son mis demonios Chema ¿es seguro utilizar mi tarjeta de crédito en internet? ¿publicarla en Twitter? no eso no publicarla en Twitter no y con la parte de atrás a ver si es en color tampoco no, no bueno yo compro por internet mucho ¿vale? de hecho soy un comprador muy activo de internet yo para mí es me da toda la vida y cuando tú tienes que utilizar la tarjeta de crédito lo que tienes que saber es uno tengo mi ordenador de malware hasta las cejas no la uses porque es que da igual donde compres porque si te has bajado todos los cracks de todos los programas del del emule del P2P te has puesto ahí a todo lo que dé has quitado el antivirus porque te dice el crack no sé qué lo ejecutas como administrador aquí a tope pues yo ahí no pondría mi tarjeta de crédito ¿vale? punto uno punto dos si vas a poner tu tarjeta de crédito y se la vas a dar a un sitio de internet hombre no se la des a una web dásela a una pasarela de pago o a un sitio que sea de confianza que tú que o sea que se ha reconocido por todos que ha pasado a todas las auditorías de seguridad etcétera no se la des a frutos secos de mozambique punto org ¿no? te mandamos los mejores pistachos a lo mejor no es que el carding de tarjetas de crédito muchas veces se basa en eso en buscar cuáles son esas tiendas que están capturando los números de tarjeta de crédito sin utilizar pasarelas de pago de entidades bancarias etcétera y irte a la base de datos te bajas el el MySQL y te llevas todos los datos entonces ahí es donde no hay que utilizarlo pero si no yo soy un comprador y tener en cuenta además que luego puedes poner la tarjeta de crédito puedes ponerle límites de seguridad ellos detectan que hay un uso indebido o sea que hay una pregunta más sobre esto y comprar por ejemplo los ordenadores del trabajo cuando estás trabajando en un ordenador que está en red con un administrador que tú ni siquiera conoces hombre si te fías del administrador al final si tú estás en un ordenador administrador el administrador de la red tiene acceso a todo lo que está pasando en tu equipo y puede acceder a todo pues todo dicho y la banca electrónica Chema es segura la banca electrónica ya se ha hablado algo de ello pero me parece un tema interesante porque cada vez también tendemos más a utilizar internet para hacer operaciones bancarias y los bancos también están muy interesados en que lo hagamos porque eso significa ahorro de personal oficinas etcétera bueno los bancos yo no sé si hay alguien que le gusta ir a hacer colas a la sucursal bancaria a mí no me gusta que me den ese servicio de hecho hay algunos bancos que te lo cobran ya hay algunos bancos que te cobran la banca online a ver la banca tiene unos sistemas antifraude muy muy mejorados de hecho durante muchos años estuvieron con los ataques de phishing les estuvieron haciendo mucho daño porque robaban las credenciales y hacían las transferencias y tal y era y se han puesto las pilas de hecho yo creo que en España que somos un país donde tenemos una banca muy fuerte se está poniendo como el top de seguridad dentro del mundo y tiene muy poco fraude para las personas aún así hay algún algún caso ¿tenéis? ¿quién tiene Cajamar? ¿alguien tiene Cajamar? Cajamar podéis utilizar Latch que lo tienen entregado el caso es que cuando hemos visto los grandes ataques a la banca se están produciendo por grupos organizados que lo que hacen es se meten dentro de la red del banco se meten dentro de la red del banco y consiguen aprenderlo cómo funciona el sistema por dentro llevan expertos en banca expertos en el sistema bancario y lo que hacen es desde dentro de la red se llevan el dinero por los cajeros hemos visto ataques que se han hecho de esa forma y otros que directamente trollanizaban los cajeros para sacar el dinero de ellos yo creo que la banca para el usuario final es la banca online es una de las cosas más seguras eso sí no la utilices desde ese ordenador que tú y yo sabemos que lo tienes hasta la teta de todo precisamente te iba a decir lo último de nuevo otra vez help que es lo que tenemos que hacer si queremos hacer movimientos económicos a través de internet tener cuidado desde el equipo que lo hacemos es básicamente eso la mayoría de los ataques se producen porque la gente no tiene cuidado del ordenador personal y lo utilizan para todo y al final se conectan como administrador se bajan no tienen anti-malware porque se ha leído un artículo que dice que no hay que usar antivirus y ese tipo de cosas y ese ordenador está inseguro y ahí es donde está el problema pero si no no debería ser ningún problema bueno pues vamos con el bonus track que es el último la deep web ¿qué ha pasado por ahí? ese sitio donde están los malos malísimos ¿qué es la deep web? me llama mucho la atención como los medios de comunicación y tal van tres ya es que da mucho juego el nombre ya mola esto es cuando un término se pone de moda y engancha ya se queda para siempre una de las técnicas de hacking más famosa que es el SQL Injection hay peleas por quién le bautizó porque antes la técnica se descubre en el año 98 pero no se bautiza hasta el 2001 porque se probaron otros nombres y no funcionó y bautizar una técnica es lo que hace que enganche en el público como Cloud Computing que bien suena cuando salió Cloud todo el mundo le encantaba lo de Grid Computing antes era un poco raro uno y no gustaba con la deep web sucede un poco eso y lo que muy poca gente sabe es que viene de un paper académico el nombre de deep web y que no hace referencia a nada ni a esto simplemente hace referencia a que hay dos tipos de usuarios la gran mayoría que son los que acceden por los portales de mainstream que son el Google el YouTube el Facebook en aquel entonces no existía ni Facebook cuando nace el concepto de deep web que son los los grandes canales de conexión y que ahí por esos canales no se accede a todo el contenido que hay en internet y habla de pues el índice secundario de Google hay mucha gente que no sabe que Google mucho contenido lo desprecia directamente y lo aparta lo quita afuera el índice secundario de Google foros que tienen están protegidos por usuario y contraseña y no están indexados direcciones IP o sea servidores que están por puertos que no están escaneados un montón de información que se queda afuera y después de eso internet internet es una red donde la web es solo un punto pequeñito tenemos cada juego a día de hoy es un mundo donde se genera contenido en esos mundos virtuales y hay sistemas de comunicación de chat entre ellos es conocido que muchos cibercriminales utilizan los mundos virtuales para chatear con sus personajes y hacer planificar pues atentados o planificar robos etcétera a través de los chats que te dan los juegos pero tienen las redes P2P que hay un montón de redes P2P luego hay sistemas que no valen con el software normal que viene en un ordenador hace muchos años el navegador el explorer el explorador de la web no venía con el sistema operativo había que conseguirlo aparte e instalárselo pues como eso hay otro montón de software que no viene para acceder pues a la red Tor a la red CJDNS a las mesh networks que se están creando ahora en muchas en muchas ciudades no sé un montón de redes que no tienen que ver con el mainstream y dentro de esas pues cada red tiene unas propiedades y hay algunas como la red Tor que tienen la capacidad de dar anonimato y privacidad anonimato en el sentido de que no sabes cuáles son el origen y el destino dónde están el origen y el destino se llama Tor porque el nombre es The Onion Routing el enrutamiento de la cebolla porque van utilizando un sistema de capas de yo te lo paso yo te lo paso y en cada salto se utiliza un sistema de cifrado extremo a extremo con lo cual no sólo el anonimato existe porque el servidor nunca sabe quién es el cliente y el cliente nunca sabe dónde está el servidor y además existe privacidad porque todo va cifrado extremo a extremo eso ayuda pues para lo que se creó Tor es una red que crearon los hacktivistas igual que CJDNS o igual que las mesh networks con unos ideales de ayudar a la gente en lugares donde hay censura de internet donde hay persecución política etcétera porque no todo el mundo tiene el libre acceso a internet que tienen algunos países y por desgracia pues el anonimato y la privacidad hay alguna mala gente que lo utiliza pues para hacer cosas malas ¿vale? entonces igual que hay gente que usa el coche para llevar ambulancias y los otros lo utilizan para atracar joyerías muy bueno pues hay lugares en la en la rector por ejemplo en los hidden services donde pues hay foros de carding foros venta de órganos pederastia tráfico de drogas tráfico de armas etcétera pero ese tráfico de armas por ejemplo y de drogas también existe en la web normal ¿no? hay una operación se llamaba la operación no sé cómo se llamaba era ebay al revés ¿cómo se dice ebay? ¿cómo? ebay al revés yebay no sé ebay ebay ya ya ve la operación ya ve era para bueno pues era la operación ya ve es una operación de la de la guardia civil para para detener a un tío que desde Guadalajara vendía armas por ebay o sea que te puedes encontrar de todo en la web normal no hay que demonizar la la rector sí que al final es una herramienta es como el que se compra una pistola la puedes comprar para practicar tiro olímpico y ser un deportista o para tener anonimato y privacidad de hecho los bancos no tienen prohibido el acceso a tu cuenta desde desde la rector o sea tú te puedes conectar a muchos bancos y operar tu cuenta desde la rector y facebook pues tiene publicado todo en la en la rector ¿no? tienen hasta un servidor que es un hidden service de facebook bueno pues ahora sí es vuestro tiempo os toca a vosotros así que ronda de preguntas para quienes estéis interesados en que Chema os conteste personalmente ese ha levantado la mano muy rápido así que vamos a saltarle un momento vamos con el micrófono que la sal es muy grande esa pregunta se la trae ensayada desde casa miedo me da buenas lo primero darle mi enhorabuena por su charla y tengo un par de dudillas la primera fue cuando vi el cartel de su charla además se anunciaba como CDO de Telefónica o sea aquí todo el mundo sabrá que es un CTO que es un CEO pero el CDO lo miré pero no me quedó muy claro ¿a qué apartado se dedica especialmente el CDO? bueno el CDO es un es un nombre que le hemos dado que se ha dado en Telefónica es el Chip Data Officer y que en teoría soy el responsable de hacer que Telefónica sea mucho más inteligente y mucho más cuidadosa con los datos que se generan y con eso estamos haciendo cosas pues de todo tipo entre otras pues nosotros tenemos la visión de que los datos que genera un usuario de Telefónica por el uso de los servicios de Telefónica le pertenece a él y que si el día de mañana se quiere ir de Telefónica se los puede llevar algo tan sencillo como si tú has sido un buen cliente de Telefónica y te vas a la competencia algo que sería un error garrafal pues tú te llevas tus datos y por lo tanto que estoy con Telefónica y por lo tanto te llevarías tu Credit Scoring o sea si has sido un buen cliente y durante mucho tiempo te llevas el Credit Scoring que para otras empresas tiene valor tu valor de Credit Scoring pero todos los datos te los llevaría en lo que estamos trabajando La segunda duda y seguramente la haya tenido alguien más que yo en esta sala es evidente que una de tus características es no llevar gorro es llevar el gorro El gorro el único gorro que tengo de esto Claro Sí, sí Y supongo que alguien tendrá la duda de qué historia hay con ese gorro cómo llegó ese gorro a tus manos Bueno, lo he contado ya lo he contado muchas veces a quien lo sabe la historia del gorro ya lo he contado muchas veces El gorro el gorro lo tengo porque cuando yo estaba en el año 2006 en el año 2006 estaba yo ya llevaba muchos años dando charlas y hacía giras por España venía a Málaga veníamos todos los años y dábamos gira con Microsoft entonces en en el lanzamiento de Windows Vista nosotros hablábamos en la sesión de tarde yo daba la sesión de Windows Vista era de seguridad y medidas de seguridad en Windows Vista en octubre o noviembre octubre del 2006 y nos habíamos reservado el día antes libre para preparar la presentación entonces dijimos tenemos un día entero y la mañana del día del evento porque hablábamos por la tarde y el día anterior estábamos en Lleida y había nevado y dijimos ¿qué tal si no vamos a hacer el snowboard? y hacemos las diapositivas allí desde los Pirineos entonces nos cogimos la tabla yo me llevé mi gorro de snow y nos fuimos a hacer el snow y dijimos después de hacer el snow hacemos las diapositivas entonces hicimos el snow y después de hacer el snow pues teníamos ahí un Kansas y dijimos ¿y si nos tomamos un whisky? y después del whisky hacemos las diapositivas nos tomamos un whisky no sé qué pasó después el caso es que no las hicimos no hicimos las diapositivas y dijimos hacemos las diapositivas en el trayecto de los Pirineos a Madrid en el coche y cuando empecé abrimos el ordenador y puse la primera dije esto no es una buena idea y entonces se nos ocurrió hacer un teatrillo hacer las diapositivas en el escenario simulando que no era el día del evento sino el día antes y estábamos en Baqueira haciendo snowboard entonces yo salía con mi tabla y mi gorro y las fotos de ese día pues yo salí con mi gorro y de hecho no utilicé este gorro utilicé el de repuesto porque como había estaba haciendo el snowboard estaba sudado y lo tuve que echar a lavar pero el que me gustaba era este ¿alguna pregunta más? aquí o allí donde queráis darle un micro a ver levantad la mano otra vez buenas tardes yo tengo la hacha tú sí que sabes en Facebook en Twitter en todo desde que habéis puesto el TOTP en todos los que lo permiten Cloud TOTP mira yo soy aficionario soy un chema liber y llevo un tiempo mirando cosas de ciberseguridad y hablo de meterme en temas de pentesting y todo eso puede hacer algún curso de distancia yo trabajo no puedo y llevo un tiempo también pensando yo no soy informático yo soy teleco y soy uno de esos telecos que no estudio programación nada más que las bases ni bases de datos seguro no pero he trabajado en una cárnica y he aprendido de bases de datos ¿tú crees que es apropiado o bueno o que para ser un buen hacker que al final golpea los sistemas tiene que destruir que aprenda a construir una aplicación web sí claro de hecho de hecho los los grandes hackers son los que conocen cómo están construidas las cosas no los que rompen por romper o sea los que descubren los sistemas los fallos a los sistemas son los que se preocupan de investigar cómo funciona un sistema por dentro de hecho siempre se hace la broma esta de de que el hacker de pequeñito es el que despanzurra la radio despanzurra el ordenador y tal solo para ver cómo está hecho ahora lo voy a montar y todos son constructores de hecho la mayoría de los de los grandes hackers son gente que ha creado sus propios sistemas Moxi destrozó encontró fallos a los CSP y al SSL etcétera y construyó también el sistema de cifrado para los sistemas de mensajería extremo a extremo y hablaba del Enotari y como ese todos los que quieras todos son constructores de hecho a la gente que nos gusta la tecnología disfrutamos exactamente igual encontrando un fallo de seguridad y publicándolo aquí hay un fallo como construyendo una herramienta para mejorar la seguridad yo he publicado cosas como lo del Dirtitude que es para atacar el iPhone o el Connection Stream Parameter Pollution que es para atacar a los sistemas de cadena de conexión y luego he sacado Metasheal y he sacado Latch y tal que son sistemas para justo lo contrario yo creo que no va no va separado una cosa de la otra y que si te gusta la tecnología te gustan las dos cosas es igual de novedoso encontrar un fallo de seguridad en algo que construir algo que no existe muchas gracias tenemos por ahí otra pregunta si el chico de rojo este estaba por aquí también aquí un poco más adelante va para abajo el chico guapo sexy de la camiseta roja bueno antes de nada enhorabuena a los dos por esta conversación yo tenía más que una pregunta una reflexión ¿por qué hay una conciencia de que tenemos que por ejemplo tapar la webcam tener seguridad en nuestro ordenador y en el smartphone que es prácticamente un dispositivo que se usa más a menudo nadie tapa una cámara nadie tiene en cuenta ningún sensor ¿qué crees que debería tomar la sociedad en conciencia con respecto a los smartphones? bueno la gente si lo empieza a tapar ya lo he visto mucho yo ya he visto la manía que tengo siempre lo tengo boca abajo tapado el teléfono ¿no? y le tengo hecho algunos hacks para evitar algunas cosillas pero bueno al final es la gestión del riesgo la usabilidad y la gestión del riesgo hay muchas cosas muchos detalles que a lo mejor no en la cámara no sé quién antes me dejaba un Android y lo miraba y según lo cojo lo miro así y digo tu passcode es una Z ¿por qué? porque tienes el dedo ahí en la mierda y has hecho así y se ha quedado o sea que no es solo la cámara la conciencia de seguridad la vas cogiendo poco a poco y vas aprendiendo pero sí en el smartphone habría que hacer igual que en el otro ¿no? ¿alguna pregunta más? allí hola buenas tardes ¿aquí? ¿dónde estás? aquí perfecto en primer lugar te enhorabuena por el trabajo que está haciendo en Telefónica y tengo dos preguntillas una de ellas es a la hora cuando te entras o cuando tu ordenador se infecta con un ransomware y te plantee toda la información encriptada y tal ¿hay que pagar para que todo se encripte o hay algún método o algo para sacarle informaciones? qué buena pregunta yo nunca te voy a yo nunca te voy a recomendar que pagues a un cibercriminal te voy a recomendar que tomes medidas para que no te afecte pues mira hay casos en los que hay gente que paga y recupera los archivos otros en los que pagas y no recupera los archivos y hay otros en los que no necesitas pagar porque existen formas de descifrarlo ya y otras en las que no existen formas de descifrarlo y tienes que esperar a ver si en el futuro alguien encuentra una forma de descifrar el sistema que ha hecho ese ransomware entonces lo mejor es que tomes medidas de precaución contra el ransomware nosotros hemos sacado una herramienta gratuita se llama Latch Anti-Ramsomware que lo puedes instalar y que te puede ayudar a eso pero no hay garantía de que pagues y vayas a recuperarlos entonces cuando se me queda en cristal la información lo que hago es formatear ordenador y listo o hay otras cosas yo guardaría hay muchas cosas que puedes mirar primero mirar a ver si tienes shadow copies tienes que mirar a ver si ya existe una vacuna contra ese contra ese ransomware hay una web que se llama NomoRamsomware donde nosotros somos parte y participamos con herramientas pues tienes que mirar a ver si hay alguna solución ya para ese ransomware y en el peor de los casos cópiate los cifrados y espera a ver si en el futuro aparece que puede ser que aparezca y si no cuando lleguen los ordenadores cuánticos los descifras cagando leche bueno lo de los ordenadores cuánticos es otro misterio que hay por ahí porque ya como he dicho eso debía ser la pregunta ¿tenemos método de encriptación para los ordenadores cuánticos a día de hoy? hay sistemas de cifrado postcuántico ya se ha trabajado en la universidad y hay un montón de algoritmos que dicen que están que soportarán a los ordenadores cuánticos ya veremos cuando lleguen ya buscaremos las debilidades de esos algoritmos pero vamos al final un día u otro todo lo que publicas en internet y todo lo que tienes será público todo hasta lo que tienes cifrado en tu disco duro etcétera porque en el momento que avance la ciencia tus sistemas de cifrado no valdrán para nada así que cuando te mueran tus tataranietos sabrán por qué te pasaban las cosas que te pasaban tenemos aquí otra yo te quería preguntar Chema que a nivel de dos preguntas a nivel de ciberseguridad cómo sitúa España a nivel mundial esa es la primera bueno a nivel de a nivel de profesionales de pues muy puntera somos un país que da muchísimos buenos profesionales en el área de ciberseguridad y es raro encontrarte una empresa de puntera del mundo que en su equipo de seguridad no tenga ingenieros de este país desde Google Microsoft Facebook Salesforce Jammer Skype de todos los y damos muy buenos profesionales a nivel de estado estamos poniendo mucho esfuerzo y se han hecho muchas cosas en el avance tecnológico de hecho somos países punteros como el DNI con el DNI electrónico con la legislación la ley de protección de datos etcétera de hecho estamos tirando de Europa en protección de datos y en privacidad y luego a nivel empresarial pues depende hay empresas punteras fantásticas que son líderes en toda España y Latinoamérica como Eleven Pats y luego hay muy buenas empresas aquí en este país y luego a nivel de aplicarla internamente pues hay de todo hay empresas que invierten más en seguridad y otras menos pero yo le pondría un notable alto en España otra pregunta y además creo que van a sacar como una ley nueva o algo así europea a nivel de ciberseguridad o algo bueno van a sacar el GDPR que es la nueva regulación de privacidad a nivel europeo que va totalmente en contra de la filosofía de Estados Unidos y que pues bueno tiene muchas más garantías para la privacidad de los ciudadanos y tiene muchas más exigencias para las empresas en este nuevo ecosistema donde pues todo el mundo está haciendo dinero con los datos de las personas y tirando por lo mismo ¿qué te parece el sistema operativo de Windows 10 con todo el tema de telemetría y de cosas que tiene activado por defecto de coger datos y demás? ¿Tienes Gmail? Y si lo utilizáis en telefónica ¿Tienes Gmail? ¿Correo electrónico? Sí, usa Gmail ¿Sabes que Gmail se lee tu correo? ¿Usa WhatsApp? ¿Sabes que Facebook se lee los mensajes de WhatsApp para recomendarte amigos? O sea al final Apple tiene telemetría se lleva todos los datos mira tú coges Google coges Google y busca el restaurante que más te guste y pondrá restaurante y vi debajo y pone popular times te dice horas a la que es popular ese restaurante y debajo te pone la gente pasa aquí entre una hora y media y dos horas ¿cómo crees que Google sabe eso? Pues porque todos los Android están reportando que están en esta ubicación GPS y además no le puedes engañar porque como lo hace con la red de wifi las tiene trianguladas aunque cambies y hagas un fake GPS él sabe que estás en ese restaurante y entonces lo pone y lo hace ahora puedes entrar a una web que han abierto a la nueva a deshabilitar esa opción si quieres pero por defecto está así entonces Windows 10 pues tiene telemetría como todos los restos de los sistemas operativos si te quieres decir no quiero que nadie sepa lo que hago sal de este mundo estamos en un mundo en el que todo está medido hay datos por todas partes eso se podría utilizar incluso por ejemplo para contabilizar las personas que hay en una manifestación que por ejemplo es la guerra de datos mundial yo creo que prácticamente todo el mundo ya llevamos un teléfono móvil encima sería el dato más próximo a la realidad que las cifras de datos de convocantes dicen policía dice sería por ejemplo una forma de utilizarlo y no se hace bueno nosotros en Telefónica tenemos un servicio que puede hacer eso que se llama Smart Steps donde nosotros podemos saber el número de personas que hay en un determinado sitio etcétera siempre utilizando lo que llamamos nosotros insights la gente confunde cuando hablan de datos se pone muy nerviosa yo lo explico un dato en el mundo de la informática es Chema Alonso va de Móstoles a Madrid todos los lunes a las 7 de la mañana eso sería un dato un dato anónimo sería alguien de 33 años va de Móstoles a Madrid los lunes a las 7 de la mañana un dato agregado serían 10 personas de entre 20 y 30 años van de Móstoles a Madrid a las 7 de la mañana y un insight sería el 27% de los jóvenes menores de 30 años va de Móstoles a Madrid a las 7 de la mañana con esos insights que es lo que mismo que utilizaba Google en el Android se pueden hacer muchísimas cosas se puede saber que un bar está defraudando simplemente por el volumen de personas que van a ese bar y cruzándolo con lo que pagan otros restaurantes de la misma zona y hoy en día prácticamente se puede saber todo y lo de las manifestaciones por supuesto pero no solo eso podría llegar el caso en que un gobierno pidiera los datos de las personas exactas que están en la manifestación hemos visto el caso de Diana Kerr ahora mismo donde se hablaba de que se han mirado cuáles eran las personas que pasaron por ese puente con un determinado a una determinada hora o sea se podría llegar por eso está saliendo el GDPR por eso estamos en Europa tenemos una visión de la privacidad mucho mayor que la que se está dando en otros lugares del mundo perdón que he entrado en el turno que era vuestro tenemos ahí el micrófono ya a ver ¿dónde está? aquí que lo primero también como todo es felicitarte por la charla que está muy interesante la verdad y una pregunta bueno voy a hacer dos preguntas una que no sé si se preguntará a la gente supongo que sí ¿en qué momento la policía decide o cuál es la manera de decidir la policía que una persona un cibercriminal ataque a por ejemplo al ayuntamiento se mete a la página de la web del ayuntamiento coja los datos ¿en qué momento la policía se mete en medio? no sé si te he entendido al final aquí hay diferentes tipos de delitos y unos son delitos en los que tiene que haber una orden de un juez para hacerlo y hay otros en los que ya están tipificados que los cuerpos de seguridad tienen que actuar sin esperar una orden o sea si viene un tipo y te pone una pistola en la cabeza ahora los cuerpos de seguridad de Estado no tienen que esperar a que el juez le ponga una orden tienen la obligación de defenderte en ese momento entonces dependiendo del delito que sea tienen que esperar a una orden judicial que se lo diga el juez que sea al final el que interpreta la ley y decide lo que es un acto que tiene que ser investigado y otros delitos en los que se persiguen por defecto entonces dependiendo del tipo de delito que sea vale y otra pregunta que bueno ya te la ha dicho compañero pero yo la pregunta que si ese era tu único gorro o tienes muchísimo gorro como es pues mira tengo un montón de gorros porque toda la gente me regala un gorro para ver si lo cambio pero como este de rayas solo tengo este solo tengo este muchas gracias tenemos ahí arriba vamos a hacer una pregunta cada uno que te voy a hacer dos eso no vale aprovechar que en primer lugar muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y que perdonan mi ignorancia porque yo soy publicista pero hemos estado trabajando en este curso en una guía para hacer cifrado en correo electrónico entonces mi pregunta es la siguiente aunque ya se ha dicho que el cifrado en un futuro no ofrece ninguna seguridad en la actualidad por ejemplo cuando tú creas una contraseña de cifrado para un un correo electrónico ¿qué seguridad te ofrece hoy día? Depende del sistema de cifrado que utilices ¿no? En el caso por ejemplo del email y Thunderbird ¿Cómo? En email y Thunderbird ¿El email? Sí Email y Thunderbird no es pero me refiero al sistema de cifrado si utilizas PGP si utilizas Sí, el PGP Bueno pues depende de la contraseña que utilices de la versión que estés utilizando del cifrador porque hay bugs que también aparecen o sea por supuesto es infinitamente más seguro que no utilizar nada que es lo que utiliza la gran mayoría ¿vale? Pero si lo que te vas a preguntar es ¿mi correo electrónico está tan seguro? Busca un profesional si tienes esas dudas Al final lo que se utilizan y es lo que están apostando por la gente que le preocupa el cifrado y dar herramientas a los activistas perseguidos en entornos de censura etcétera es el cifrado efímero son sistemas de cifrado con repudio es decir llega un momento que la clave al cabo de un tiempo deja de funcionar y se borra y tú puedes repudiar el haber recibido ese mensaje y además no existe forma de descifrarlo otra vez ¿no? O sea el sistema de cifrado efímero para que no queden en el futuro ¿alguna otra pregunta? Que va a ser la última venga ahí mismo al lado Hola gracias por la conversación y yo quería contarte una cosa que me pasó hace poco con Yahoo y fue la siguiente un amigo mío estaba escribiendo un bot de Telegram y él quería que se automatizase el envío de emails y usó pues la API de Java para mandar correo se montó su SMTP local y él hacía como que mandaba los correos desde su Gmail pero en realidad era su SMTP local total que me dijo oye déjame que te mande un email de prueba me mandó a Gmail y Gmail me saltó un aviso gordo diciéndome oye esto es posible que sea falso sí es un spoofing y llega Yahoo y Yahoo no me dice nada total que cogí corriendo me fui al Bunti de Yahoo al programa de Bunti le expuse la vulnerabilidad que yo consideraba y Yahoo me dijo que eso no era la vulnerabilidad llegas años tarde a ver eso se llama el correo electrónico es uno yo siempre cuento que el correo electrónico es uno de los sistemas más antiguos cuando se crean los servicios de internet se le pone un número a cada uno de ellos los famosos well known ports los puertos bien conocidos y el envío de correo electrónico el SMTP tiene el 22 el 22 solo había 21 servicios antes que el SMTP y los primeros eran de prueba el eco la hora y tal y el correo electrónico es un caos es un caos maravilloso porque medio funciona pero es un auténtico caos el correo electrónico es un auténtico caos y no tiene ninguna medida de seguridad creada lo único que existen son tecnologías para mitigar y poder detectar cuando un correo ha sido suplantado pero como siempre no está estandarizado entonces hay algunos que aplican una cosa que se llama el SPF que es más o menos el estándar que es lo que utiliza Gmail que es el Sender Policy Framework Microsoft sacó una cosa que se llama SPF V2 que se llama Sender ID que es compatible con SPF pero extiende las funcionalidades para una cosa que se llama el PRA que es para averiguar realmente cuál es el que está enviando el correo Yahoo ha apostado por una cosa que se llamaba Identified Mail que luego se convirtió en DKM que es el Domain Key Identified Mail y ahora hay una nueva cosa que se llama The Mark que es Domain Based Messages por no sé qué and reporting and archiving reporting and controlling algo así y cada uno usa lo que buenamente puede porque luego aparte de utilizar eso tienes que poner el nivel de seguridad que le quieres poner si quieres poner un soft fail un hard fail o un me da igual así que es un caos y Yahoo ha apostado por DKM entonces cuando se apuesta por DKM lo que se hace es en vez de decir cuál es el falso lo que te dice Yahoo es no confíes en ninguno no confíes en ninguno y solo confía en los que te vengan firmados y te pone una llavecita ¿has visto cuando te llega un correo de Paypal te sale una llavecita o de Amazon y tal te sale una llavecita dorada eso quiere decir que se ha verificado que viene del sitio correcto es decir solo te deberías fiar de los que vienen firmados que es lo que ha puesto Yahoo entonces cuando te viene un correo falso Yahoo te deja comer se los come casi todos hay un artículo en mi blog de hace muchos años se llama correos falsos en internet y explico todo en Hotmail Gmail Yahoo etc ya sabéis mi blog elladodelmal.com muchas gracias bueno pues hemos llegado al final es una pena porque estoy segura de que muchos de vosotros tenéis muchas preguntas que hacer todos teníamos mil preguntas que hacer a Chema nos gustaría llevárnoslo a casa pero está el blog está la cantidad de charlas que hay en Youtube la cantidad de apariciones públicas porque si algo también es Chema a pesar de que tiene una agenda infernal es muy generoso con su tiempo y también tiene muy clara la parte de divulgación de su trabajo que fijaos lo importante que es así que Chema gracias por ser generoso gracias a ti gracias por esta tarde aquí en Málaga y esperamos verte pronto gracias gracias a todos gracias a vosotros aplausos 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 gracias a todos